Aquí están todas nuestras reinas, por supuesto también de Quinchá, ¿dónde está la barra? Muy bien, y de Guatica, la señorita Guatica, muy bien. Señores, vamos con las finalistas y las voy a leer en desorden para evitar cualquier suspicacia. No sin antes, señores, invitarlos a que sigamos de fiesta. Claro, porque la música sigue con nuestros artistas, Denis y Alejandra, que nos van a regalar su última canción, la más esperada de la noche. Un aplauso para ellos con Estar Contigo. ¡Gracias! 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 Así que, señores, la primera finalista es... A ver, ¿cuál es? ¿Qué municipio? ¡Gracias! 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 Muy bien, señores, la primera finalista es... ...del municipio de Santa Rosa de Cabal, Manuela Sotomayor. Un aplauso para nuestra primera finalista. ¡Gracias! ¡Gracias! Igual le faltan. Nuestra segunda finalista es... ...del municipio de Pereira, Daniela Barrera. ¡Fuerte aplauso para nuestra finalista! ¡Gracias! 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 Muy bien, señores. Invitamos a nuestra finalista que ocupe su lugar. Y cierra este ramillete de reinas, nuestras tres finalistas. ¿La señorita de qué municipio? A ver... Muy bien. Nuestra tercera finalista del municipio de... ...Dos Quebradas, Catalina Marín Santana. ¡Gracias! Un fuerte aplauso para nuestra tercera y última finalista. ¡Gracias! ¿Cómo puede quedar de finalista semejamente gurre? Pegada al hueso, no tiene ninguna gracia El billete Cuando hay parte de por medio sabe que todo el mundo se arrodilla, así es Y se las dan de santos ¿Sabe lo que es Jessica? Esa gente podrá ser lo que sea, menos corrupta ¿Usted lo dice porque es su hija? No, lo digo porque es su hija El problema de verdad es si la peladita otra es la que va a ganar Claro que no va a ganar, todo está arreglado para que gane Daniel, ¿usted cree que soy idiota o qué? Eso no sabemos Usted sabe que cuando hay plata hasta el presidente se voltea Y ese jurado Tiene cara Que se volteen y de aquí no salen vivos, sostiene como un ser Vamos No diga eso Jessica, no digas cosas Yo lo digo porque lo pienso y porque lo puedo hacer Lo busquen Muy bien También un fuerte aplauso para las otras niñas Por favor, han hecho un trabajo maravilloso Todas han dado la mejor de sí en esta noche Pero llega el momento en que el jurado calificador tiene que irse a deliberar Para tener el veredicto final Una de ellas será Nuestra señorita Rizalda Muy bien señores, esa es la alegría, ese es el ánimo aquí Primero muerta, usted gana este reinado por encima de mi caba Pues entonces muera así, porque usted va a ser la virgen Primero muerta En esta noche, en esta pelada de elección y coronación Señorita Rizalda Aquí están las preguntas El momento de la verdad Se le va a tocar lo más difícil porque si está preparado todo Gracias por creer que tengo más cerebro que usted Muchas gracias Muy bien niñas, les pido que cada una tome un sobre Lea la pregunta y la pueda responder para el público y para el jurado calificado Muy bien, niñas, ¿quién de ustedes tiene la primera pregunta? Muy bien, señorita Santa Rosa de Cabal ¿Por qué quiere representar al departamento de Rizalda en el reinado nacional de la belleza en Cartagena? Buenas noches querido público Yo no solo quiero representar a un departamento en Cartagena Por sobre todo, quiero representar a la mujer rizalda Quiero mostrarle a Colombia Que las mujeres que nacimos aquí somos inteligentes, emprendedoras Buenas madres, buenas hijas, buenas novias, buenas esposas Somos mujeres de principios Gracias Muy bien, señorita Santa Rosa de Cabal Que se escuche la barra Santa Rosa Muy bien Vamos con la segunda pregunta ¿Quién la tiene? La tengo yo Gracias De ganar el reinado, ¿cómo piensa prepararse para llegar a ser la nueva señorita Colombia en Cartagena? Muy fácil Por ahí hay un dicho que dice que no hay mujer fea, sino pobre Llevo un rato hablando sola Y como muchos aquí saben, mi ma y yo tenemos todo el dinero del mundo para pagar los mejores preparadores, los mejores diseñadores, los mejores maquilladores Y sí, ¿por qué no? También pagarle a los periodistas La verdad, no me da pena decirlo Tenemos tanto dinero que hasta podemos comprar al jurado Muchas gracias Hay plata para todos No, 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 no Qué forquería Es caro porque respete No tiene para comprar un libro guayo Es muy bruta Bruta Bueno, pero sincera, eso sí Sincera Sincera o descarada Yo hoy sí tengo que decirle, es muy bruta Dijo la verdad y pocas personas se atreven a decir lo que tienen. Es que ella está completamente convencida de lo que dijo. Si no, mírela. Ahí sigue sonriendo como si nada. No, pues es que ella cree que la van a coronar. No, es que ella ya se cree la reina. No importa. Así Daniela, con toda la plata del mundo, compra el jurado. Catalina va a ser la ganada. Eso, mamita, si le gusta hacer tu tú. Así se habla, así se habla. Eso va a ser. Lo único que me da cosita es... Pues mi mamá, mírela, allá. ¿Apoyando a Daniela en esa mesa? Ya las cosas están al derecho. Ganó el amor. Yo te amo.